Otoño, una de mis temporadas favoritas. No se imaginan como se ve de hermoso cuando los árboles ya tiran las hojitas. Próximamente les estaré haciendo un video de cuando ya estos árboles estén sin ninguna hoja, verán que precioso se ve. Así que nada, les estuve grabando esto para que miraran que precioso es este pueblo y como se vive el otoño por aquí. Ya hace muchísimo frío pero me vine a dar un paseíto para grabarles esta belleza. Así que espero que les guste y que lo disfruten. Algo que me gusta de este país de España, bueno porque en mi país no lo hay, son las diferentes estaciones. Otoño, invierno, primavera, verano, todas las tienen. La verdad que me vuelven loca con tanta belleza que tiene este país. Miren que hermoso se ven todos los colores en los árboles. Es que es una belleza, de verdad. Esto está como para una estampa, para una fotografía. Me encanta, de verdad. sigan disfrutando conmigo, por favor, hasta el final. Me encanta la diversidad de colores que se ven en invierno. Miren que hermoso. Me encanta, me encanta, me encanta. Y una vez más, gracias por llegar hasta el final del video y que Dios te bendiga.